Vamos a ver lo que nos permite Python con lo que se llaman las porciones de listas, tuplas y de cadenas de caracteres. El lenguaje Python nos facilita una sintaxis muy sencilla para recuperar un trozo de una lista, un trozo de una tupla o un trozo de una cadena de caracteres. Veremos con una serie de ejemplos que vamos a pasar a hacer, cómo obtenemos una porción o un trozo de una de estas estructuras de datos o de la cadena de caracteres. Vamos a hacer el ejercicio 170 y vamos a definir una lista con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos a ver que la sintaxis, vamos a crear una lista 2 a partir de la lista 1, pero no va a ser la lista completa, sino que mediante una sintaxis que van separados por dos puntos, yo le puedo decir que desde la posición 2 me rescate todos los elementos de la lista hasta la posición 5 sin incluirla. O sea, acá estamos extrayendo una porción de la lista 1 y la estamos copiando en una lista 2. ¿Qué elementos? Hacemos a imprimir la lista 2 y veamos cuáles elementos se están recuperando. Se están recuperando parte de la posición 2 hasta la 4, hasta 2, 3, 4. O sea, esta posición que le indicamos después de los dos puntos no lo incluye. Por eso decimos desde la posición 2 hasta la posición 5 sin incluirla. Esa es la sintaxis para recuperar un trozo de una lista. O sea, dos valores que indicamos entre los subíndices de la lista, pero separados por dos puntos. Recordemos que cuando ponemos un solo valor estamos accediendo a un elemento componente de la lista. Algunas variantes de esta sintaxis es indicar solamente uno de los dos parámetros, el inicial o final. Por ejemplo, si ponemos 5, ahí de la lista 1, lista 1, no indicamos nada, se va a recuperar desde el principio de la lista. Si yo imprimo la lista 3, vamos a ver que se recuperan todos hasta la posición 4. Se recuperan todos hasta la posición 4, sin incluir la 5. Si no indicamos el primero de los parámetros, va a empezar desde el principio de la recuperación. Y una variante es también no indicarla el segundo parámetro. O sea, si decimos de la lista 1, extraer, e indicamos de la 3, dos puntos y nada. En el segundo parámetro, después de los dos puntos, se recupera desde la tercera posición hasta el final de la lista. Si imprimimos la lista 4, vamos a ver de que desde la tercera posición, o sea, desde el 3 hasta el final de la lista se recupera. Del 3 hasta el final de la lista, con la síntaxis indicando a partir de qué posición en la lista recuperar. Tengamos en cuenta que las porciones funcionan tanto para listas como para tuplas. Si tenemos la tupla 1, formada por los valores 0, 1, 2, 3, 4. Y ponemos tupla 1, y ponemos desde la segunda posición hasta el final. Vamos a ver que tenemos desde la segunda posición 2, 3 y 4. Lo que devuelve, tengamos en cuenta, es una tupla, por eso va entre paréntesis. Cuando hacemos las porciones con listas, lo que nos devuelve es una lista. Lo mismo si tenemos una cadena de caracteres. Si disponemos cadena 1, subíndice de la posición 2, 2.5, va a retornar los caracteres de la posición 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Recordemos que van numeradas a partir de 0. Por eso la posición 2 es donde está la M. Funciona también perfectamente si queremos, indicando 1, 0, solo los parámetros. O sea, de 2 hasta el final. ¿Qué hemos hecho? Mala sintaxis, porque no existe cadena. O sea, que la variable la he llamado cadena 1. Bueno, y ahí tenemos hasta el final, de la segunda posición hasta el final. Entonces podemos indicar los dos argumentos. Lo importante son los dos puntos. Y es posición inicial, posición final sin incluirla. Y si obviamos a algunos, ya sea el inicial o el final, cuando obviamos el inicial es del principio hasta el valor que le indicamos, menos 1. Y si obviamos el final, es desde la posición que le indicamos hasta el final de la lista, de la tupla o de la cadena de caracteres. Bueno, acá hemos presentado con este pequeño ejemplo, la sintaxis que utiliza Python para el concepto de porciones. Para estar en una parte de una lista, una parte de una tupla o una parte de una cadena de caracteres. Gracias.